Mario Enrique, ¿le gusta la designación de Milton Restrepo y por qué? Mire, yo creo que la designación de Milton Restrepo es un trabajo de muchos años, una persona seria en la política, una persona sobre todo coherente, porque él yo creo que ha dado muestras de la coherencia que ha tenido en su pensar y en su accionar, y eso no se le puede condenar por eso. Porque realmente Milton es una persona conocedora, problemas que nos aquejan, un tipo que necesita la ciudad en este momento, que es rectificar el camino al alcalde con ese tipo de nombramientos, con una persona seria y una persona comprometida con la ciudad, comprometida con sus acciones y comprometida con lo que necesita esta ciudad, que es en este momento autoridad, y que más que una secretaría de gobierno para poderle reflejar esa seguridad tanto a la población como a los empresarios, es que necesitamos hoy bastante intervención de parte del secretario de gobierno en el manejo de la policía, en el manejo de todos los recursos que nos presta a nosotros la constitución para podernos brindar eso, porque aquí lo único que estamos viendo en este momento son ciudades desbordadas por violencia, desbordadas por bandas criminales, y necesitamos un actor específico, y que más que una persona como Milton Restrepo, coherente, especialista en temas de políticas públicas, para que pueda ayudar a la ciudad y ayudar a todo lo que está pasando en este momento, para que Ibagué vuelva a ser la ciudad que necesitamos que sea.